Corazón, no digas que me quieres, no te digas nada, no Porque mis ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque de un exacto de la oscuridad no supe más De mí, de nuestra comunidad, que ya no me desbarba Esas son las palabras con las que no quizás, así que no hay sentido en mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada, por eso no te quiero nada Y hoy no te quiero nada No quiero verte, no quiero venir aún Para encontrar pedazos en mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta Quién era yo, siempre te daba todo Y eso no fue lo mejor, no sé Por qué en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque de un exacto de la oscuridad no supe más Le di un exacto de la oscuridad no supe más Que de un exacto de la oscuridad no supe más Que de un exacto de la oscuridad no supe más Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero Pero esas son las palabras con las que me encantan Porque de un exacto de la oscuridad no supe más No es amor, que ha pasado No, 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 no Por eso no te quiero nada Y hoy yo no te quiero nada